¿Quién es Estadán Martínez? Estadán Martínez es un chaparrito que le gusta informar, que le gusta hacer videos para internet, que la gente se entretenga y que esté enterada de todo lo que ocurra. ¿Cuál fue la primera incursión de Estadán Martínez en los medios? Fue en el 2000, ay por ahí traía este sábado en mi currículum, fue como en el 2000 más o menos, en radio, luego trabajé en reportero policía con el contacto, después en el canal 12 durante 10 años y después en radio otra vez en W1420 y ahora como director de RDTV. ¿Cuál es el máximo sueño de Estadán Martínez? Pues nada más que haya gente que le guste lo que haga y que algún día diga ¡Ah! Este vato, cuando ya me muera, obviamente, este vato hizo o informaba de esta manera, que le gustara el periodismo y qué chido, que la gente me recuerde. ¿Tu mayor logro hasta ahorita? Mi mayor logro es, por lo que dicen que en esta carrera no te pagan ni te mueres de hambre, estoy casado desde hace como 19 años, mantengo a mi familia, mantengo a mi hija, no me he muerto de hambre, digo, eso es un logro y pues nada más. ¿Algún mensaje para la gente, el que te sigue y así? La gente que nos sigue, pues muchas gracias, siempre le agradezco a la raza, el que vea los videos, el que le dé like y comparta lo que hacemos en RDTV y pues que sigan aquí con nosotros. Muchas gracias.